Música Bienvenidos a un nuevo video Amigos el dia de hoy voy a jugar con alguien muy pro Y ustedes diran si yo juego mejor a la verga Amigos esta persona es un niño Es un niño y pues la neta yo cuando era niño Me hubiera gustado tener esas habilidades Para cualquier juego we Yo no valía chorizo ninguno we Bueno todavía pero pues de niño Pues quieres ser verga we Y pues ahorita van a ver la partida que nos sacamos Uff ya saben que en la descripción hay un link De una pagina en la cual van a encontrar métodos Para ganar diamantes gratis y para el salite gratis Asi que si tu quieres diamantes gratis Para las nuevas skins que van a salir pues pícale hermano Sin nada mas que decir vamos a la epicidad Y pues bueno amigos ya estamos aqui En el Free Fire el dia de hoy como ya les dije Estoy con el niño mas pro de todo Free Fire Estamos con Dani Como estas Dani como te sientes para la partida Bien we Preparado we Listo Para romper madres we Para todo lo que venga Eso we Eso we Eso Vamos a una clasificatoria Pues bueno amigos ya estamos aqui En Peak we En Peak En los meros madrazos En la cuna de los madrazos Rápido we Encontrar arma cabrón Sobres sobres No hay nada Ya se we Acá tampoco hay nada Bueno ya encontré famos Ya encontré famos No te trabes puto Ahí esta Ya we Ay ay Con madre Con madre Que hay uno Ahí we Al tiro Tienes a alguien enfrente we Ya lo vi Ya lo vi Ya we Adios A huevo Yo también me chingué el otro we Uy Acá hay gente abajo Vamos 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 Gente Uy ya los vi Se tiró Se tiró Vamos vamos Ah son dos we Es un duo Uy hay dos duos Dos duos Dos duos Vamos a gandayar kills A la verga Está tronando cabrón A ver si no se va la luz No ni merga Ten cuidado we Ten cuidado Ten cuidado Yo voy por el otro lado Te lo chingaste Te lo chingaste Se iba en la tirolesa A huevo Nos ganaron este pinche combo Este combo Este duo A ver a ver a ver Uff MP40 we Venga amigo Limpiamos PIC Limpia A huevo A huevo Que si que lo limpiamos we Y se me hace raro we Que haya tan poquita gente we Fueron que dos duos we Y ya we Esos bastardos Me mintieron Vamos a Bima Vamos a Bima Ah don verguita Dejándome solo La decepción La traición amigo Es que pedo gente A ver queremos Queremos chingarnos A mucha gente we Y no hay nadie we Se ponen de Ahí van Ahí van En En el W Acá en la casa verde En el W Ah ya los vi Ya los vi Ya los vi Ya los vi Se van a querer salir we Por el otro lado O no Se quedaron ahí Ya los vi Ya los vi Ya los vi Ya están en la ventana we Están en la ventana Ten cuidado Los vi we Ahí va contigo uno No te trabes Pinche free fire De mierda Toma 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 Ingas a tu madre No No Ahí está we Está tocadísimo Está dentro de la casa Está dentro de la casa Eso Chingón Venga Si encontramos gente En Vimasaki Amigos Si encontramos gente A huevo A huevo A huevo Uf 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 Vamos para arriba Vamos para arriba Quedan 24 we Llevamos buenas kills ¿Cuántas llevas we Llevas 4? Va yo llevo una we Llevo una Es que estoy narrando we Es por eso A huevo Estas bien pendejo Bien pendejo Vente para arriba Vente para arriba we ¿Qué andas haciendo we? ¿El airdrop? Ah es que yo vi otro airdrop acá we Mta madre Se cancela todo A ver creo que acabo de ver a alguien Para acá arriba we Cae 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 Venga creo que ya vi a alguien amigos A ver acá vi que quitaron un airdrop we Vi que alguien se lo chingo Debe de haber gente No puedo argumentar nada Ante esa lógica A ver we Ya Ya quedan 19 Andamos cerca de Peak Y yo no veo a nadie we ¿Qué pedo con esto? Uy Espera 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 Ah Desapareció el puto carro we Vamos 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 Pero están atrás Mira el UAV Mira el UAV we Ya vi Ya vi Ya vi Me lo chingo Me lo chingo Ahí está Ahí está Está en el medio we Está en el medio Está en el medio Uy También hay un cabrón en la carretera we ¿Te chingaste a ese vato? Es el carro Mira Carro 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 tumbado Se bajó el J Se bajó el J Ah Te lo chingaste Yo lo remato Yo lo remato Que buen servicio Ten cuidado Ten cuidado we Y el otro Ah ya te lo chingaste Pinche batito Oye que eres el sujeto Milagro Uy ya vi a alguien Ah no Estoy pendejo Era una caja Era una caja Te cancela todo Ah ya me exhibí No 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 Hay alguien Hay alguien arriba Hay alguien arriba we Ah Pinche perro Es un dúo Es un dúo Es un dúo Es un dúo Y me haces a tu madre Se cubrieron we Se cubrieron Se cubrieron Están bien jugadas Y pinche Vamos 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 Se metieron we Se metieron a esa madre Cuidadito cuidad Ah ya lo vi Ah huevo Ya Bye 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 Oh mira Caio un pinche hidro We Grosa Ay ese BD we Chingada madre Se escuchó No mames A la derecha A la derecha A la derecha Métete pendejo Ahí está Dejo curarme we Dejo curarme Dejo curarme Ah ya lo vi Ya lo vi No mames me caí Ah que pendejo Vamos vamos Se encerraron we Se encerraron Se encerraron Órale puto No 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 Me va a tumbar we Me va a tumbar Me va a tumbar Ah huevo Uff 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 Me quedé con 12 we Manqueé bien sabroso Pues si wey No mames Yo voy yo voy yo voy Ahí voy Quedan 3 we Quedan 3 Quedan 3 Uh verga Estás lejos Ya voy para allá Voy para allá Esto se puede ganar amigos Esto se puede ganar Chingada madre Vamos Ah no mames Está atrás de mí Está atrás de mí Está atrás de mí No Vete a la larga Ahí voy Ahí voy yo tengo uno acá Hijo de puta Me va a curar Bueno no 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 me va a curar Huevos Al tiro al tiro we Al tiro al tiro al tiro Ya lo vi Ya lo vi Hola puta Uy wey Y Y sabe jugar el wey Sabe jugar Adiós wey Venga 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 Queda uno wey Me falta Me queda No tengo putas Ahí está Ya tengo balas SMG Debe estar atrás de esta madre La chinga Ahí la viste en frente No wey No Que si Voy a perro Venga perro A ver Cuántos kills 48 Uh Oro 3 Oro 2 Otro Oro 3 A ver 9 kills Y 4 kills Pinche team chido wey Cállese carajo Ok ya Ok ya Vieron eso wey Pinche Pinche crack wey Yo quiero jugar igual Amigos la verdad Me sorprende Ya se que muchos van a decir Yo juego mejor Amigos Amigos Es un niño wey Que chingón La verdad yo algún día Quiero jugar así wey Si tuviera así De que el tiempo Y todo el rollo De volver a jugar Cuando era niño Que le pones atención A cada detalle Que hermoso sería Amigos Que hermoso sería Muchas gracias a Dani Por ayudarme a hacer el video Te mando un gran saludo hermano Y pues bueno Espero les haya gustado bastante el video No olvides dejar tu gran like Y también suscribirte Y activar la campanita Mañana hacemos directo amigos A las 4 de la tarde Hora de México Aquí en Youtube Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Adiós Que le dices a Yuya Puto Que le dices a Yuya Que le dices a Yuya Gracias por ver el video.